Quiero decir esto, a pesar de que sea en ocasiones desesperante, a pesar de que el avance sea a cuentagotas en esta investigación sobre la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos, ocurrida aquí en San Antonio, Texas, que se haga todo lo necesario para proteger a las familias de los fallecidos, a las familias de los sobrevivientes y obviamente a los sobrevivientes que serán los testigos de las autoridades en el caso contra esta que ya considero peligrosa red de polleros, de coyotes, de traficantes, de personas hoy asesinos, por este caso 53 fallecidos, porque se trata de redes ligadas al crimen organizado y se trata de redes que operan transnacionalmente, no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, son tentáculos en todos los países y bueno, ojalá que la autoridad cuide, cuide mucho. Nosotros haremos nuestra parte, no puedo responder por otros medios de comunicación, otros periodistas, pero haremos nuestra parte para salvaguardar la identidad de los familiares de las víctimas. Por cierto, hoy a las 7, a las 7 de la noche hay una misa que encabezará el arzobispo García Siler en memoria de los fallecidos y por la recuperación, la pronta recuperación de los sobrevivientes.